Es el Cordero Es el Cordero que vino del cielo, que vino a morir en la cruz por mí Su vida dio para salvarnos y se entregó por el pecador Su vida dio para salvarnos y se entregó por el pecador Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Es el Cordero que vino del cielo, que vino a morir en la cruz por mí Es el Cordero que vino del cielo, que vino a morir en la cruz por mí Su vida dio para salvarnos y se entregó por el pecador Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz Gracias, Señor, muchas gracias por ese amor que me hace feliz